Por fin hemos podido tener acceso a la versión final de Mafia 3, un videojuego que ha sido desarrollado por Hangar 13, un nuevo estudio con algunos de los grandes de la industria como Haden Blackman de LucasArts, y aunque este videojuego ha contado con el apoyo de dos cassettes, ya sabéis que fueron los creadores de Mafia 1 y Mafia 2, el trabajo del estudio californiano tiene un toque muy personal. Por eso me gustaría, mientras sigo trabajando en el análisis final, traeros mis primeras impresiones con lo que me está pareciendo Mafia 3. Para contextualizar un poco, antes de entrar ya en lo meramente jugable, sabéis que estamos en el año 1968, en New Bordeaux, una ciudad semejante a New Orleans de la época, que vive una situación de grave conflicto racial, sufre la aparición también de nuevos tipos de drogas y la ciudad está repleta de bandas. Bajo esta situación asumimos el papel de Lincoln Clay, un veterano de las fuerzas especiales de la guerra de Vietnam, que intenta hacerse un hueco en la ciudad. En lo que atañe a la narrativa, que es uno de los puntos fuertes de los que hemos podido jugar hasta el momento, de eso no cabe ninguna duda, Mafia 3 ofrece un enfoque muy cinematográfico, con flashback y flashforward constantes que nos ponen en situación respecto a los acontecimientos pasados y futuros de nuestro personaje. Es importante destacar también que la violencia y el realismo de las cinemáticas, aunque esto es algo que también se aplica durante todo el videojuego, es desgarrador, estamos ante un videojuego realmente muy crudo. Todas estas cinemáticas cuentan con un acabado visual sensacional y es donde el videojuego muestra su mejor apartado gráfico. Dejando de lado la narrativa, hay que hablar de las sensaciones jugables y es que Mafia 3 es un videojuego de mundo abierto en el que vamos a tener que viajar por toda la ciudad para intentar adueñarnos de ella distrito a distrito, apoyándonos en nuestros socios. Estos amigos a los que tendremos que vigilar muy de cerca serán claves en el videojuego porque a medida que vayamos avanzando tendremos que ir adjudicando negocios y realizando trabajos para ellos, algo que nos desbloqueará una serie de servicios fundamentales. Casandra, por ejemplo, nuestra primera socia, nos permitirá llamar a una furgoneta para que en el punto de la ciudad en el que nosotros queramos podamos comprar armas o recargar munición, algo que viene muy bien antes de empezar una misión. Esta furgoneta, en la que podremos comprar, como digo, todo tipo de armas e incluso mejorar nuestras propias habilidades, irá mejorando a medida que mejore nuestra relación con Casandra. Que corra a los brazos de su madre. Si te equivocas, saldrá muy caro. Dentro de la ciudad, una vez superado el prólogo inicial que dura aproximadamente unas dos horas, tendremos que empezar a realizar todo tipo de tareas secundarias. Por ejemplo, tendremos que buscar a distintos confidentes por la ciudad para acabar con sus matones e interrogarlos para conseguir información. Una vez que los tengamos a nuestra merced, podremos matarlos y conseguir dinero instantáneo o dejarlos con vida y que trabajen para nosotros, algo que en principio también nos reportará beneficios económicos, pero con lo que hay que tener mucho cuidado, ya que esto se puede dar la vuelta y ser perjudicial para nosotros. Otra misión secundaria es, por ejemplo, colocar rastreadores por la ciudad. Con ello, podremos localizar a los enemigos a través de las paredes, encontrar objetos y conocer la ubicación de los coleccionables. Dentro de estas misiones, también encontramos otras mucho menos importantes, lo que también son interesantes, sobre todo para los coleccionistas, como es arrancar panfletos comunistas por toda la ciudad. Los grupos comunistas están estupendo. Deberían mudarse a Moscú. Si encuentras más de estos, tráemelos. En lo relativo a las misiones secundarias, aunque algunas son bastante divertidas, como puede ser la de conseguir un perjuicio económico para nuestros rivales, destruyendo su droga, matando a sus hervirros o acabando con sus locales, también otras son al final muy monótonas, teniendo siempre que realizar las mismas acciones y se crea esa sensación de ser un poco mercader, de moverte de un sitio a otro, cumpliendo con los recados de todo el mundo y eso es algo que no me termina de gustar en este tipo de propuestas. Es cierto que son mecánicas habituales en los videojuegos de mundo abierto, pero Mafia 3 no se queda solo ahí. La narrativa cinematográfica de la que hablaba anteriormente se entremezca muy bien con la trama principal, que es donde el videojuego explota todo su potencial. Los personajes están muy bien construidos y sus relaciones son creíbles, lo que ocasiona una trama que engancha desde el primer momento. Esto provoca algo fundamental en los videojuegos y es que estemos deseando conocer más sobre la trama, ya que estamos implicados en los motivos que llevan a Lincoln Clay a querer dominar la ciudad. De niña fue secuestrada y asesinada, pero un sacerdote vudú la resucitó. Buena parte de esta ambientación y esta inmersión que nos provoca el videojuego la consigue el doblaje al castellano. Esta localización, que cuenta con un casting de voces muy acertado, nos mete directamente en su mundo y la posibilidad de escuchar las conversaciones en castellano sin tener que leer subtítulos agiliza mucho los desplazamientos en coche y las misiones, ya que vamos a poder escuchar toda la subtrama que ambienta la historia sin ningún problema. Sin duda, este tipo de videojuegos, al contrario que pasa por ejemplo en la saga GTA, se agradece mucho el doblaje por motivos de narrativa y fluidez jugable. Pero hay que reconocer que otro de los puntos fuertes, por no decir el más importante de este videojuego, es su ambientación. Hasta la fecha, esta época había sido muy poco explotada en los videojuegos y el acercamiento no ha podido ser mejor. Encontramos una ciudad muy bien ambientada, con una recreación fiel de barrios, coches, ropas y sobre todo de la música. Mafia 3 cuenta con una banda sonora genial de principio a fin, con artistas tan conocidos como Johnny Cash, los Rolling Stones o Little Richard. Sin duda, poner la radio en el coche siempre aporta un toque genial y una ambientación única. Pero no todo son cosas positivas. En Mafia 3 uno de los apartados más deficientes es el gráfico. En su defensa, debo decir que en las cinemáticas y en las estancias cerradas, el videojuego se muestra con un acabado muy conseguido, gracias a un gran nivel de iluminación, detalle y composición. Sin embargo, en el momento en el que recorremos la ciudad andando, pero sobre todo también en coche, nos damos cuenta de que el producto no está a la altura de lo esperado. Una vez montamos en el coche, vamos a notar que hay un tremendo efecto de popping a apenas unos metros delante de nosotros, por lo que no será raro ver surgir árboles, peatones o coches a muy pocos metros. De la misma forma, el retrovisor, que podrían haber quitado para evitar disgustos, tiene un efecto de refresco de apenas unos metros detrás de nosotros, y una calidad gráfica propia de la década pasada. Pero el problema no termina aquí, Mafia III presenta graves deficiencias en el uso de la iluminación y los ciclos día y noche y climáticos, con comportamientos irreales y muy extraños en ambos. Podremos ver nubes que tapan el sol y vuelven hacia atrás, cambios de luz sin sentido alguno y efectos climáticos poco acertados. Además, el videojuego funciona a 30 FPS, el problema es que tampoco son muy estables en la versión de PS4, lo cual es aún más grave si cabe. Por último, indicar que la versión de PC está capada a 30 FPS, algo que el estudio ya ha dicho que está trabajando en un parche para poder solucionarlo. ¿Todo esto convierte a Mafia III en un mal videojuego? Para nada, pese a sus problemas gráficos evidentes, sobre todo en mundo abierto, nos encontramos con un título, como digo, muy bien ambientado, con una gran inmersión por parte del jugador, y si los obviamos, seremos capaces de meternos en esa new board 2, que han desarrollado y que está tan bien realizada. Además, como decía antes, en zonas más cerradas, la iluminación es muy buena, sorprende, viendo el acabado gráfico que tenemos en el exterior, y por lo tanto esa inmersión es mucho mayor, y las cinemáticas todavía alcanzan un nivel más, y estamos ante un resultado excelente. La conducción, por ejemplo, es genial, y ofrece dos modos muy bien adaptados. Por un lado tenemos simulación, que nos permite disfrutar de unas físicas más realistas, y por otro Arcade, que supone un control más accesible para poder disparar desde el coche y controlarlo sin problemas. Sin duda, ha sido todo un acierto ofrecer estas dos posibilidades, y hay un acabado genial en todos los coches a nivel de físicas de comportamiento, y esto es algo que se agradece, sobre todo los amantes de la conducción, en este tipo de propuestas. De igual forma, otro apartado destacable es el control de Lincoln, ya que se ha hecho muy funcional e intuitivo desde el primer momento. Hangar 13 ha creado un sistema de coberturas en tercera persona, que se adapta muy bien a todo lo que queremos hacer con el mando en cada momento, y es que Mafia 3 presenta además un enfoque orientado al sigilo realmente divertido y muy técnico. Gracias a ello vamos a poder agacharnos para no ser detectados y atacar por detrás, pegarnos a las coberturas y movernos entre ellas sin problemas, y correr y saltar por nuestro entorno con total facilidad. Además, si queremos ser sigilosos, podremos coger los cadáveres de nuestros enemigos y ocultarlos para no llamar la atención. Sin embargo, si queremos o necesitamos desplegar nuestra artillería ofensiva, Mafia 3 hace un uso muy realista de los tiroteos, ya que sentiremos las diferencias entre las armas, su contundencia al disparar, y lo más importante, existen tres modos de juego diferentes. Uno, en ayudas al apuntado All School, el más divertido sin ningún tipo de duda, pero también habrá una ligera ayuda al apuntado que nos acercará a nuestros objetivos, y finalmente un apuntado totalmente asistido, mucho más sencillo. Además, se ha creado un sistema de físicas muy realista, por lo que podremos ver cómo los enemigos reaccionan de maneras diferentes, incluso se quedan moribundos pidiendo cremencia según es la zona en la que hayamos realizado el disparo, algo que unido a la violencia de las ejecuciones y la cantidad de sangre que veremos en Mafia 3, lo hace en un videojuego muy, muy adulto. Otro elemento que se ha añadido para ayudar en los tiroteos y en las fases de sigilo, es la visión inteligente. Esta especie de vista de águila al oasis en Creed o Hitman nos permitirá ver a los enemigos a través de las paredes marcados en rojo e incluso a los objetos con los que tenemos que interactuar, algo que si bien es cierto ayuda a los jugadores menos exigentes, rompe con el realismo del título y no es la mejor opción a la hora de jugar. En este sentido, existen un total de tres dificultades fácil, normal y difícil, siendo esta última la más recomendada porque mejoran la inteligencia artificial de los enemigos y sobre todo ofrece tiroteos más exigentes también, aunque siempre es cierto que normal también es un reto interesante si queremos avanzar más rápidamente en la trama. No me quiero olvidar tampoco de la policía, porque aunque no va a estar muy presente durante las primeras horas de juego, cumple un papel fundamental. Como viene siendo habitual, patrullará en la ciudad y tendrá un indicador de proximidad al más puro estilo Metal Gear Solid V, algo que también tienen los enemigos y que nos advertirá que si estamos llamando o no la atención. Es por ello que si incumplimos la ley atropellando a algún peatón o no respetamos las reglas de circulación, empezarán a buscar. La policía cuenta con un nivel de búsqueda avanzado que aparecerá con un círculo rojo en el minimapa en el que primero dispararán y luego preguntarán. Después pasarán a una fase azul de cautela en la que seguirán buscándonos pero con menos agresividad y finalmente depondrán su actitud y se marcharán. La guía de la policía es bastante competente y las persecuciones en coche son realmente muy divertidas. Después de bastantes horas de juego queda claro que Mafia 3 presenta una narrativa genial con personajes muy bien construidos, mucho ritmo y una historia que nos atrapa desde el primer momento. Gracias a ello vamos a asumir el papel muy rápidamente y vamos a querer dominar la ciudad. Sin embargo, pese a que las misiones principales son originales y ofrecen variedad, las secundarias tienden a repetirse y los objetivos a veces son demasiado sencillos, creándose así ese efecto de recadero tan habitual en este tipo de videojuegos de mundo abierto. Además, el título presenta graves problemas de rendimiento gráfico en espacios abiertos, especialmente en la conducción, aunque lo suple con un gran acabado en espacios cerrados y en las cinemáticas. Además, tiene una banda sonora sensacional y un doblaje al castellano envidiable. Por lo tanto, ahora es momento de profundizar más en las mecánicas de juego, conocer mejor la historia y ver hasta dónde puede llegar Mafia 3, porque lo que ha dejado claro es que pese a sus defectos, es un videojuego que te cautiva desde los primeros minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!